¡Este es el canto blantino! ¡Haciendo salsa chocke! ¡Salsa chocke! ¡Ahí me va! ¡Un besato! ¡Ahí vega! ¡Ai vega! ¡Venga uno! ¡Ahí! ¡Ale! 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 ¡Venga! ¡Ale! ¡Venga! ¡Venga uno! ¡Ale! ¡Ahí vega! En este play, ¿cómo vas a bailar? Yo te quiero los detrás de acá Yo te quiero dar un poco más Suaga, suaga, suaga Suaga, suaga, suaga 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 Para bailar Que no se vea la luz Venga, ahí Venga, patito Venga 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 ¡Aja, bruta, 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 bruta! ¡Suega, suaga, suaga! ¡Suega, suaga, suaga! ¡Suega, suaga, suaga!